Esta está casi bien, ¿vale? Has puesto esto, la voy a corregir porque estas son muy fáciles Has puesto esto, pero aquí has puesto 1 Y tienes que derivar lo de dentro y la derivada de lo de dentro es menos 1 partido de 10 ¿Vale? ¿Cómo se deriva dentro es? Vamos a ver ¿Y qué me falta? ¿Lo de dentro? Sí Te falta la yema, Clara Venga, 3 Yo me aguanto un montón de días, ¿eh? Que le faltaba la derivada de esto ¿Vale? Ya ha puesto 1 Es un número La derivada de K por X es K Que no, ¿qué? No lo pillan, ¿no? Que te lo tienen que saber 1 partido de 10 es un número La derivada de ese número La de 0, ¿no? 0 por X, 0 Vamos a ver, a ver si pilláis esto, ¿vale? Cuando hay que derivar esto hay que hacer la derivada de un producto ¿Vale? Entonces esto sería La derivada de 1 partido de 10 Que tú has dicho bien que es 0 Por esto sin derivar Más esto sin derivar ¿Qué es lo que te falta a ti? Pon la derivada de esto De ahí sale Que siempre queda el número Porque la derivada de X siempre une Siempre queda el número Y esto, esta parte no Increíble Venga, otra Si se lo estoy corriendo ¿Borra? ¿Por qué no la habéis copiado? Ya, que lo he copiado La vista Con mis poderes Jedi Habéis visto como sé cuando alguien lleva gafas ¿No? O no lleva gafas Esta es de la que le gusta Al profe Es igual que tú se poneste Es más divertida Yo lo voy haciendo No No No, no se puede hacer. Aquí hago lo mismo que antes. Hago factor común lo que pueda. Este fin de semana te encierro y ya está. Que el fin de semana te encierro con la fusta. ¿Cómo crees? Te empiezas. Una derivada. Amenada, amenada. Está haciendo una película. Amenaza, ¿no? Me voy a poner a derivar, a decir a la policía, oh, qué miedo. ¿Qué simplifico? Bueno. Y no es más daño moral no hacerlo. Eso que la ha arreglado. Sí. No, se puede retirar. Aquí ya me estoy retirando. No, no. He quitado la elevada a X. Ahora estoy haciendo productos notables. Lo voy a dejar bonito. ¿El qué? ¿Cómo en pequeño? No, 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 no. Hay que dejarla así. Sí.